Vamos a ir a la escritura al libro de segunda de Corintios capítulo 6 verso 18 que es nuestro Verso ancla para esta colección y dice así y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas dice el Señor Todo poderoso hoy le he titulado a este mensaje están listos sanar duele sanar duele hoy me atrevo a decir Que va a ser uno de los mensajes más voy a decir eso uno de los mensajes más profundos que he hablado En la historia de la iglesia pero al mismo tiempo sencillo muy sencillo pero creo que muy profundo y Estoy convencido por el poder del Espíritu Santo que Dios va a ministrar nuestras vidas me acompaña a orar Por unos segundos Espíritu Santo te doy gracias esta es tu casa padre haz lo que quieras hacer te pido en el Nombre de Jesús que hoy nos enseñes los ministres nos acompañes en este viaje que vamos a tener por Los próximos minutos y declaro que tú te llevas la gloria tú hoy sanas corazones tú hoy Señor transformas Las vidas te pido que me des tu gracia a tu favor para poder compartir este mensaje correctamente Ayúdame a comunicarlo de una forma asertiva que pueda ser claro sencillo entendible pero sobre todo Que lo podamos practicar te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús y todo en EGI global Dice fuerte denle un aplauso fuerte a Jesús y vamos a iniciar día conmigo fuerte problemas de paternidad Hemos aprendido esto que Dios es nuestro padre nosotros somos sus hijos y nuestro padre nos ama Pero la realidad es que tenemos un problema muy fuerte en ver a Dios como padre lo podemos ver de muchas Maneras pero a veces nos cuesta verlo como padre y esto es porque hemos tenido malas experiencias con Nuestros padres terrenales al momento de tener malas experiencias con ellos a veces nos sentimos Abandonados por nuestros padres y la realidad es que padres terrenales que abandonan a sus hijos Terrenales la bendición de esto es que nuestro padre celestial es la perfección de nuestros padres terrenales para esto Le envió a Jesús y Jesús es la imagen perfecta de lo que es el padre Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto Al padre porque eso es tan importante porque cuando yo diga a Dios en toda nuestra vida en nuestra mente Debe de existir la palabra padre padre es la imagen mental correcta de Dios es cierto que él es varón de guerra Es cierto que él está sentado en su trono que es la rosa de Sarón el lirio de los valles Pero para nosotros como cristianos como discípulos como hijos la imagen mental correcta es tener a Dios como padre ¿Por qué? porque si vemos correctamente a Dios como resultado nos vamos a ver correctamente a nosotros mismos Esto no ha sido posible para muchas personas aún estando en Cristo porque existe lo que llamamos el bloqueo de la paternidad Repito por las malas experiencias con nuestros papás aquí en la tierra Pero hemos aprendido que ese bloqueo se rompe se destruye a través del abrazo del padre Y eso no es terapia cognitiva aunque no tiene nada de malo eso no son sesiones con un psicólogo Aunque eso no tiene nada de malo al contrario les animo a que busquen eso si les es necesario en su vida Pero eso es algo sobrenatural porque el abrazo del padre solamente viene de parte de Dios Y cuando viene ese abrazo rompe ese bloqueo de paternidad y Dios cuando se establece nuestra vida como padre Él es un buen padre y como buen padre nos quiere preparar para el futuro Como un buen padre prepara para el futuro a sus hijos bueno nos hace regresar al pasado para confrontar el pasado y sanarlo Eso es peligroso porque mucha gente regresa al pasado y se estanca ahí No regresamos al pasado para estancarnos o para culpar a las personas que nos hicieron daño Regresamos al pasado para sanarlo y para edificar hacia el futuro Pero cuando regresamos a este pasado nos damos cuenta que tenemos patrones que tenemos que romper Aprendimos que el pecado no confrontado no mejora sino que cada vez va empeorando Efectivamente Jesús rompió la maldición en la cruz del Calvario Pero es nuestra tarea romper los patrones que hemos ido heredando de generación en generación ¿Cuántos de aquí se tomaron el tiempo para hacer su árbol genealógico? Y buscar en sus generaciones su papá, su mamá, su abuelo Si no lo han hecho les animo a que lo hagan en su vida Se van a dar cuenta de muchas cosas que han ido heredando Cuando lo hacemos nos damos cuenta que hay trabajo que hacer Y esa es la realidad La realidad es que tenemos heridas del pasado por el pecado que siguen sangrando hoy Y esto es lo que hoy en nuestro presente nos está afectando Y todo esto, termino el repaso y entro a la enseñanza Todo esto ha sucedido por el pecado Día conmigo el pecado Esa palabra a veces ya ni se menciona en las iglesias Tenemos miedo que se espante la gente Pero en esta casa no tenemos miedo de decir la verdad Y el problema ha sido el pecado Ahora tenemos que aprender que el pecado lo experimentamos en tres dimensiones Primeramente el pecado sucede por nosotros Es decir lo que nosotros hacemos Eso produce vergüenza y niveles de culpabilidad Ahora tenemos que dejar en claro que el pecado es no dar en el blanco Es fallar en cosas en la vida No son solamente las obras de la carne Cosas obvias como orgías, borracheras, iras, celos, contiendas No, pecado es más allá que las obras de la carne Es no dar en el blanco Y sucede primeramente por nosotros Produce vergüenza y culpabilidad Pero también el pecado nos sucede a nosotros Y eso es cuando alguien lo hace en o contra nuestra vida Esto pueden ser traiciones Pueden ser abusos Puede ser para muchas personas ya casadas divorcios Y lo que produce en nuestras vidas El pecado hecho a nosotros son traumas Son crisis emocionales Son amarguras Son resentimientos Pero el pecado también funciona en otra dimensión El pecado también sucede alrededor de nosotros Es decir, en el ambiente en el cual estamos viviendo Por nosotros, hacia nosotros y alrededor de nosotros Y esa dimensión del pecado A veces no le tomamos mucha atención Pero es peligrosísima Porque produce mentiras Diga conmigo mentiras Mentiras que si las seguimos creyendo Es lo que va generando estos patrones Que nos atan Y que no nos dejan avanzar en la vida Esas mentiras nos engañan De tal manera Que a veces sentimos que estamos viviendo Una vida que no fuimos llamados a vivir Y es el ejemplo claro de muchas personas Que conforme van avanzando en este camino de vida Dicen esta es la vida que me tocó Y no encuentro una frase más equivocada que esa No, esa no es la vida que te tocó Esa es la vida que tú has creído que te tocó Porque estás en un ambiente Que lo has construido subjetivamente Por el ambiente creó mentiras El pecado que sucede a tu alrededor Creó mentiras que te has creído Y esto, este ambiente más cercano Es nuestra familia Es nuestros padres Son nuestros tíos Nuestros hermanos Nuestros abuelos Y por esa razón hemos estado hablando De que hay que ir al pasado Hay que confrontar algunas cosas Para poder avanzar hacia adelante ¿Cuántos quieren avanzar hacia adelante? Y hoy quiero compartir este camino de sanidad Que vamos a experimentar de parte de Dios En esto que llamamos problemas de paternidad Y en ese proceso de sanidad Una de las cosas más importantes Que tenemos que entender Es que el Padre nos va a acompañar En todo el proceso Él no nos abandona Y así como muchos ya vimos Nuestro árbol genealógico Es muy evidente Lo que hemos heredado De padres, de madres, de abuelos De tíos, de hermanos Vimos patrones tóxicos Patrones destructivos Que vamos a tener que romper O sea, no hay otra opción Las tenemos que romper Y esto Nos ayuda a ser conscientes De las cosas A ver nuestra realidad Pero aquí viene He aprendido lo siguiente Ser conscientes de algo No necesariamente Nos conduce a hacer Los ajustes necesarios Me he dado cuenta En la iglesia Que hay muchas personas Que están conscientes De donde viene el origen De su problema Y tienen años sabiendo Cual es su demonio Tienen años sabiendo Cual es la onda Pero no han hecho El ajuste necesario No es solamente Estar conscientes En su casa Ahora en la casa Que vivimos Tiene tres, cuatro años Mi amor Que nos cambiamos Más o menos Tres años Y algo Vamos para cuatro Algo así Bueno Llegamos Y ahí estamos Gracias a Dios Muy bonito Convivimos en familia Pero cuando entramos A la casa Y hasta el día de hoy La persona Que es dueña De la casa Tenía un sistema De seguridad De esos que La puerta Tienen sensores Y toda esa onda Entonces cuando entramos La verdad Estaba ya obsoleto Ese sistema Pero ahí está Todo conectado Y yo creo Que se le ha Acabado la batería A los sensorcitos Entonces Cuando entramos Nos dimos cuenta Que la puerta Principal Hace un sonidito Pip, pip Cada ratito Pip, pip No es el corre caminos Es la puerta Y cuando entré Yo personalmente Ese tipo de soniditos Me vuelven loco Entonces Igual Para no romper El sistema A ver si me lo cobran Como nuevo Fui a ver Y la verdad Sinceramente Esa onda De ser técnico En la casa No es mi don espiritual Intenté orar Por el sensor Pero no pasó nada Entonces Fui con mi desarmador Pero tampoco pasó nada Y suena cada rato Quiero ser sincero Con ustedes No lo compusimos Ahí lo dejamos Hasta el día de hoy La onda es Que cuando alguien Llega A su casa Y entra En los primeros minutos Veo que Voltean a ver Porque el sonido Les llama la atención Pero a nosotros Ya ni lo escuchamos Ahí está De hecho Hoy en la madrugada Lo escuché varias veces Ahí está Pero ya se nos hizo Tan familiar El bip bip Que al principio Me desesperaba Que ya no lo escucho Pero si alguien llega Lo escucha Y le incomoda Y hay gente Que me ha dicho Pastor No escucha No escucha ese sonido ¿Cuál le digo? Ese bip bip Así es la puerta Déjalo ahí No importa Tiene años Y la onda es que Así estamos Muchos de nosotros En nuestra vida Todos tenemos Puntos ciegos En la vida Todos pueden ver Claramente Donde estamos mal Menos nosotros Mi pregunta Hoy es la siguiente ¿Qué áreas De nuestra vida Están rotas? Que todo mundo Se da cuenta Menos nosotros ¿Qué es lo que Estamos permitiendo? ¿Qué es lo que Estamos tolerando? ¿No será que ya Aprendimos a vivir Con esas áreas Así de mal Así de rotas? Porque no es que No estamos conscientes Estamos conscientes De eso Sabemos que hay Algo malo Pero no lo estamos Corrigiendo No estamos Haciendo los ajustes ¿No será que Ya aprendimos A vivir Nuestras vidas Completamente Rotas? ¿No será que Ya aprendimos A vivir Con los celos? Hermana Si te dedicaras A revisarle Las tareas A tus hijos Como le revisas El teléfono A tu esposo Fuéramos potencia Mundial No será que Ya aprendimos A vivir Con la inseguridad No será que Ya aprendimos A vivir Con la toxicidad No será que Ya aprendimos A vivir Con la promiscuidad No será que Ya aprendimos A vivir Con las adicciones No será Que ya aprendimos A vivir Con los abusos Y si somos Honestos Aprendimos A vivir Con cosas Que nos están robando la paz y que nos están robando la libertad Y yo tengo un mensaje para todos nosotros hoy Dios nuestro Padre no nos creó para vivir atados Él envió a su Hijo Jesús para que seamos libres Y no me refiero medio libre sino verdaderamente y totalmente libres Y me uno con lo que estaba ministrando Leti en las ofrendas Porque esto tiene que ver con el corazón porque aquí vamos a entrar profundamente La Biblia dice en Proveros capítulo 4 verso 23 Uno de los versos creo que más profundos y más importantes de la escritura Toda la escritura es importante pero este verso tiene muchísima riqueza Dice mantén tu corazón vigilado todo el tiempo ¿Cuánto? Porque de él fluyen los manantiales de la vida Si lo pudiera parafrasear en a como hablamos quizá hoy más moderno Diríamos lo siguiente Protege tu corazón porque tu vida opera desde ahí Esto es sumamente poderoso O sea mi vida opera desde mi corazón Y cuando hablamos de esto de problemas de paternidad Y aprendimos que Dios como buen Padre nos hace regresar al pasado Nos damos cuenta en ese pasado que hubo abuso Que hay trauma Que hay dolor Y a lo mejor no nos dimos cuenta por mucho tiempo Pero hoy si nos estamos dando cuenta Que hay estas heridas de paternidad Y estas heridas de paternidad Lo que han creado es que nos han dejado El corazón roto El corazón hecho pedazos ¿Qué pasa cuando tenemos el corazón roto? Por eso decía que eso es profundo Porque aunque es sencillo lo que vamos a hablar Existencial y espiritualmente es muy profundo Hemos aprendido que cuando tenemos el corazón roto Si no lo sanamos Si no lo confrontamos No va a mejorar Sino que va a empeorar Porque al contrario a lo que dicen las canciones El tiempo no sana Y muchos estamos yendo por la vida Con un corazón roto Por las heridas Que hemos recibido de nuestros padres terrenales Porque recuerden Padres terrenales Que abandonan a sus hijos terrenales Producen hijos terrenales Que abandonan a su padre celestial Y la realidad es que muchos de nosotros Fuimos abandonados O sea no es que te dejaron en la casa todo el día Y no te atendieron Muchos quizá fue así Pero estaban tus papás presentes Pero te abandonaron emocionalmente Te abandonaron psicológicamente Te abandonaron de una manera de afirmación No te vieron No te dijeron que estaban orgullosos de ti De ninguna forma No te expresaron lo que tú necesitabas Te abandonaron Y eso creó una herida descomunal de paternidad Y si no sanamos esa herida Va a pasar lo que hablamos En la primera sesión de esta colección Lo que dice Jeremías En el capítulo 2 verso 13 Este verso me encanta Dice Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo El primero Me han abandonado a mí Fuente de agua viva Y lo segundo Han cavado sus propias cisternas Y aquí ven el problema Cisternas rotas Que no retienen el agua Mi padre terrenal Mi padre terrenal me abandonó Sino que me lleva a seguir roto Seguir en pedazos Lo que quiero decirte hoy En pocas palabras Es que cuando Dios no está En el orden apropiado de nuestra vida Nuestra vida estará fuera de orden Y hoy eso es una triste verdad Para muchos seres humanos Su vida está fuera de orden Y es Jeremías Que nos muestra nuestra condición actual Que porque nosotros no vamos a nuestro padre Buscando la sanidad Porque tenemos una mala imagen de él Por lo que hemos experimentado aquí en la tierra Decimos yo no confío en la paternidad Lo que cuando tú me dices Padre se me erizan los pelos Ahora quiero Yo voy a salir adelante solo Yo voy a forjar mi propio futuro Y lo que hacemos Es que hacemos nuestras propias cisternas Es importante entender Ahí en su casa Nosotros no tenemos tinaco Tenemos cisterna Y la cisterna Eso es un ejemplo Una ilustración Contiene agua Ahora Creo que es evidente Y obvio Entender que como seres humanos Lo más vital Para nuestra sobrevivencia Es el agua Aquí en Tabasco Somos muy bendecidos con agua A veces demasiado bendecidos con agua Pero el agua Es de vital importancia El problema El problema Es que formamos Este es Dios Su cisterna De fuente de agua Viva Yo quería poner una fuentecita Para que Viva yo hacer una batición Que la voy a hacer Pero de todas formas No quería hacer más batición De la que voy a hacer Pero nosotros decimos No Yo formo mi propia cisterna Y aquí está No se ve mal El problema es Que nuestra cisterna Tiene orificios Tiene grietas Están rotas Y aquí viene No importa Que tanta agua saquemos Siempre estamos goteando Porque nuestras vidas Nuestros corazones Están bretados Tienen ciertas grietas Orificios Huecos Como le quiera llamar Y no sobreabundan Nunca No se desbordan Sino que se gotean Y esta ilustración Es decir Nuestra cisterna Es nuestro corazón Es lo que la Biblia Nos está diciendo Y recuerden Vigíralo todo el tiempo Porque tu vida Opera desde tu corazón La Biblia nos dice Que de aquí Mana nuestra vida Y si el corazón Está roto Nuestra cisterna Está rota Vamos a tener problemas Muy fuertes En nuestra vida Si nuestro corazón No está rendido A Dios Para la sanidad Va a gotear Toda la vida El problema es Que cuando te dan amor No es que no lo recibas Cuando te dan amor Goteas amor Cuando te dan inspiración Goteas inspiración No han conocido personas Que no importa lo que les des Parece que nada Les es suficiente No conoces personas Que llegan los domingos A un lugar que se llama NGI Y hay una manifestación De la presencia De Dios poderosísima Y salen Llenos Pero del servicio A su casa Y llega el domingo En la noche Y ya no tienen nada Llegan a las diez Y el abrazo Y el abrazo del Padre Viene Y los toca Y lloran Y dejan lleno de mocos Toda la alfombra Y van con su esposo Su novio Su amigo Su hermano Su mamá Pero a las cuatro Ya no tienen nada Va a quedar Y no importa Que tan bueno Estuvo el servicio No puedo animarte Lo suficiente No puedo amarte Lo suficiente No puedo ayudarte Lo suficiente Porque cuando lo recibes Gotea De inmediato De inmediato Es más Muchos De la cuarta fila Al estacionamiento Ya se les acabó Vigila Tu corazón Tu cisterna Porque desde aquí Opera Tu vida Y cuando tu corazón Recibe afirmación Recibe validación Recibe propósito En horas Parece que no residió Nada No importa Que tan buena Sea la palabra No importa Que tan bueno Está yo La presencia De Dios En el servicio No importa Que tanto Dios O las personas Te den algo Todo va a gotear Todo se va a vaciar Porque tu cisterna Tu corazón Está roto Y esto es Y esto es porque Hay un trauma Hay una herida Una herida De paternidad Y no queremos Dejar que Dios Como padre Venga Y nos sane No queremos Dejar que venga Y nos restaure Porque estamos Curados De espanto De espanto De patres No queremos Ningún padre En nuestra vida Porque nos ha hecho Tanto daño Que no queremos Nada de nuestras Madres Porque nos han hecho Tanto daño Pero es la única Imagen correcta De ver a Dios Y que hacemos Como estamos rotos Como goteamos Todo lo que recibimos No importa Lo que nos den Estamos conscientes Que estamos goteando No permitimos Que Dios nos sale Y nos restaure Que hacemos Nos adaptamos A estar rotos Nos adaptamos Y esta es La narrativa De muchos De los que estamos Hoy aquí Muchos de nosotros Estamos conscientes De nuestras heridas Sabemos Que tenemos Orificios Hay trauma Hay dolor Pero hemos decidido Amoldarnos A ellas Es como El bip bip De mi casa Si tú vas Vas a decir Ay que Que sonidito Tan Acatarra Pero yo ya Me amoldé A él Ya ni lo escucho Aprendí A vivir Con eso Y si somos Honestos Muchos Nos adaptamos A nuestras Grietas Y orificios Del corazón Puedo ir Más profundo Muchos No solamente Nos adaptamos Muchos Inclusive Hasta Los consentimos Los adornamos Y decimos Pues si eso Va a estar ahí Si eso Es lo que tengo Por lo menos Que esté bonito Empezamos Empezamos A consentir Nuestras Grietas Del corazón Y muchos Agarramos Estas áreas Rotas De nuestra Vida Y empezamos A definir Nuestra identidad A través De ellas Y empezamos Inclusive A hacernos Burla propia De que tenemos Esto Porque no estamos Haciendo los ajustes No lo queremos Corregir Ni queremos Permitir Que Dios Padre Lo restaure Lo que queremos Es decir Yo me quiero Llenar Pero no nos paramos A decir Por qué no me lleno Por qué Estoy goteando Nos engañamos Pensando Ok ya sé Si yo Agarro más Quizás Si agarro más Voy a estar lleno Pero no importa Que tanto agarres No importa Quien te ore No importa Que congreso Vayas No importa Que iglesia Te cambies Estás Roto Y vas A gotear Me estoy Explicando No te va A dejar Satisfecho Que vayas Y agarres Más Y amigos Esto es una Mentira De Satanás Que nos ha Hecho Tanto Daño Porque con Problemas De paternidad Jamás Vamos a Poder Satisfacer Y llenar Un corazón Que está Roto Y de verdad Esta colección Podría extenderse Todo un año Podríamos hablar Todo el 2023 De los síntomas Que tenemos Por los problemas De paternidad Y todo viene Desde nuestros Orígenes Y la realidad Es que no sabemos Cómo sanarlos No sabemos Cómo restaurar Estas grietas Del corazón Y es por eso Que estamos Hoy diciendo Mejor me adapto A ellas Pero hoy Quiero hablarte De cuatro Síntomas Que tenemos Con esos Problemas De paternidad Quizá Te identificas Con uno Quizás Como yo Te vas a Identificar Con los cuatro Y esto Ha sido Heridas Que han venido Del pasado Y nos han Hecho Daño Y el trauma Sigue ahí El dolor Sigue ahí Seguimos Sangrando En nuestro Presente El problema Es que nos Cortaron Hace años Pero estamos Sangrando Sobre personas Que no tienen La culpa Muchos Te cortó Tu papá Pero está Sangrando Sobre tus Amigos Te cortó Tu mamá Pero está Sangrando Sobre tu Pareja Muchos Te cortaron Tus padres Y está Sangrando Sobre tu Pastor Hello Y ese Problema De esta Herida De paternidad No te Deja Disfrutar Nada Y muchos Son profundos Otros Simplemente Son superficiales Pero el común Denominador Es que tienes El corazón Hecho a pedazos Y estos Cuatro síntomas En el corazón Es lo que Identificado Que hay En estos Problemas De paternidad Y el primero Le quiero llamar Un corazón Con moretones Un corazón Con moretones Este es un corazón Que constantemente Ha sido Golpeado Puedo decir Que quizá Nunca fue Afirmado Siempre Fue Rechazado Siempre Alguien Lo hizo De menos Y fue De continuo Y aunque Pareciera Estas No son Heridas Tan Profundas Como quizá Una Violación Pero Aunque No eran Cosas Tan duras Si eran Constantes Tu mamá Nunca se Acordaba De tu Nombre Mencionaba Todos tus Tíos Tus hermanos Tus primos Hasta el final Tu nombre Y da Risa Pero al que Se lo hacen Es un golpecito Constante Que va Doliendo Son golpes Que te van Moreteando ¿Cuál es el resultado? Que siempre te sientes Inseguro No sabes Ni qué sabor De helado Quieres Porque has sido Tan golpeado Con cosas Tan A lo mejor No profundas Que crearon Inseguridad Escucha esto Me he dado cuenta Que los que tienen Un corazón Moreteado No es que les falte Visión Es que temen La ejecución De esa visión Tienen visión Pero no se atreven A hacerlo Nunca Y lo que yo quisiera Que entendieras En esta mañana Si identificas Con esto Es que lo que eres No es lo que te detiene Más bien Lo que piensas Que no eres Es lo que te está Deteniendo Y esto Es un común Denominador En muchos De nosotros Muchos Estamos con Moretones En el corazón Con moretones En la vida Yo conozco Una mujer Que canta Impresionantemente Hermoso Pero desde niña Su madre Le decía Que no cantaba Bien Y que su voz Tenía cierta Frecuencia Que le hacía Que no sé qué Y era constante Y constante Y constante Y constante Y constante Y cuando creció Sabía que cantaba Pero no se atrevía A hacerlo Porque tenía Una herida De paternidad Un corazón Con moretones ¿Cómo funcionan Los moretones? Sobre todo Las hermanas A veces van pasando No se fijan Y se pegan En la pierna Se pegan En el brazo Sale el moretón Y a lo mejor Te pones maquillaje A lo mejor Te pones Una prenda De ropa Que se esconda Pero aunque Lo cubras En el momento Que lo tocas Es el momento Donde el dolor Se activa Yo me acuerdo Una vez Que me caí Sin darme cuenta Bueno si me di cuenta Por bruto Me caí Y me moreté Las costillas Y acá La parte De la espalda Bastante Y vine a la iglesia Y todos ustedes Son súper cariñosos Súper amorosos Y hola pastor ¿Cómo está? Y me abrazaban Y donde me abrazaban Y decían No me quieras Tanto No me quieras Tanto Y me he dado Cuenta de esto La gente que tiene Moretones en el corazón Tú los ves Y se ven felices Porque tu dolor No es por la acción Es por la presión Cada vez Que se te presiona En el área Donde fuiste golpeado No con profundidad Pero constantemente Ahí sale A relucir el dolor Una vez Que ese lugar Es tocado Se activa Un dolor intenso Que te paraliza Te dobla Y ahora Si es evidente Que te duele Muchos tienen Un corazón Moreteado Por eso No puedes tener Acercamiento Ni proximidad Con los demás Eres buena onda Pero al momento Que alguien Quiere acercarse No porque me va a doler Cuando alguien Se acerca Temes que se active Este dolor Porque cuando se activa Te recuerda Lo que no tienes Te recuerda Lo que deseas Vehementemente Ves a alguien Que triunfa Y no te dan celos Te da tristeza Porque tú no lo tienes No es celos Es que Yo quise Tengo eso Y quiero decirte En esta mañana Dios quiere sanar Ese corazón Quizá no tienes Un corazón Con moretones Pero quizá tienes Un corazón Basado en el rendimiento En este Me identifico Muchísimo Porque típicamente Esto viene De un origen De un seno familiar Donde te enseñan Que el amor Es condicional Y quiero aclarar algo Una vez Que el amor Es condicionado Deja de ser amor Deja de ser amor Porque Dios No nos ama Condicionalmente Dios nos ama Tal como somos Pero su amor Es tan poderoso Que no nos deja Como somos Nos cambia Su imagen Y semejanza Y transforma Nuestra vida Totalmente Él nos sana Y nos lleva A descubrir Quienes somos Para lo que somos Para lo que nacimos Y poder cumplir Nuestro destino Pero muchos De nosotros Crecimos En un hogar Donde nos enseñaron A actuar Y cuando digo Actuar Estoy hablando De actores Y actrices Nos enseñaron A proyectar Que todo Está Bien Y muchos De nosotros Por eso tenemos Licenciatura Maestría Y doctorado En agradar A los demás Nuestro temor Más grande Es perder A la gente Que amamos Y no nos damos Cuenta Que en el proceso De no perder A los que amamos Nos perdemos A nosotros mismos Es triste Pero Lo defino Así Muchos De nosotros Determinamos Que tenernos Que prendernos En fuego Para que los demás Puedan recibir calor Y esto es triste Porque este corazón Basado en el rendimiento Tiene un eslogan Yo te voy A demostrar Queremos probar Nuestro valor Queremos probar Que somos dignos Y yo sé Lo que es esto Porque Y lo quiero decir Sin que se malinterprete Cuando yo estaba Chico Con una buena intención Mis padres me decían Tienes que portarte bien Tú no puedes hacer eso Tú esto y el otro Y acá Y yo Deseaba hacer cosas Que yo no podía hacer Todo mundo iba Menos yo A todo mundo Le daban permiso Menos a mí Porque yo era El hijo Del pastor Y eso Me enseñó A actuar Por supuesto Que me enseñó A actuar Y aprendí a tener Un corazón Basado en el rendimiento Porque yo quería Agradar a mis padres Y a todos Quería que todo mundo Pudiera decir Que buen niño Que buen muchacho Ahora eso no dura Para siempre Y tuve una vida De un constante temor De no agradarlos De no agradar A los demás Y saben que hizo Me hizo Aprendí a ser Un camaleón Aprendí a adaptarme Al medio Para agradar Pero siempre Escondiendo El verdadero yo Y esto es Horrible Vivirlo Porque si tienes Un llamado Para ser un líder Como puedes ser Un líder Con un llamado A mantener Un estándar Pero tener un terror De decepcionar A todos Es horrible Es espantoso Es muy feo Porque Te conviertes En el tipo De personas Que si te lastiman Tú te convences Que tú tienes La culpa Y por eso Te lastimaron Y eso está mal Porque con ese Tipo de lógica Entonces Jesús Fue responsable Por Judas Y hoy quiero ayudar A alguien A lo mejor No te lo han dicho Pero hoy de parte De Dios Te lo voy a decir Tú no eres Responsable Por cómo Otras personas Se comportan Y cómo se sienten Y esto Me lo enseñó Leti Cuando éramos novios No me acuerdo Qué cosa Teníamos que hacer Y No sé No recuerdo Exactamente Qué fue Tratado de recordar No lo puedo Gracias a Dios No lo recuerdo Pero lo que sí Me acuerdo Fue mi reacción Y es que agarré El volante Y le pegué Al volante Y le dije Ya viste Cómo me pones Estaba pintando Ella Me volteé A ver Y me dice Yo No te puse así Tú decidiste Ponerte así Y esa lección Jamás se me olvidó Porque cuando tienes Un corazón Basado en el rendimiento Tú piensas Que tú tienes la culpa Por cómo reacciona la gente Por cómo se comporta La gente Porque es lo que decide La gente Y eso No es así Con este corazón Estamos tratando De tener un rendimiento Que agrade a todos Queremos que todos Estén felices Queremos suplir Las necesidades De todos Sabes cómo se llama Esto el complejo De Superman Porque pensamos Que si mantenemos Felices a todos Estamos demostrándoles Que somos alguien Que tenemos valor Y que así Nos engañamos Que realmente Van a llenar Aquello Que va a seguir Goteando Cuando crecí Me di cuenta Que mis padres Jamás Querían eso De mí Me di cuenta Que ellos No me dijeron Que yo fuera así No es lo que ellos Hacían o decían Es lo que yo Percibía Y aún a mis 40 años Tengo que seguir Luchando Contra este patrón Que me quiere Reclamar Pastor Cómo sé que tengo Un corazón Basado en el rendimiento Porque un corazón Basado en el rendimiento Nunca pone límites En su vida Nunca pone límites En su vida Tiendes a ser Muy generoso Pero siempre No siempre Con una motivación Correcta Y te quiero dar Un consejo De oro Para todos aquellos Que tienen Este engaño Pensando que Si son generosos Vas a ser aceptado Y te van a amar Y vas a ser Increíblemente amado Y vas a suplir Toda tu necesidad Que sea en tu corazón Pongamos límites Comodadores Porque los que reciben Nunca lo hacen Si no te cuidas Si no vigilas Ese corazón Basado en el rendimiento Le vas a decir Que sí A cosas Que no son importantes Y les vas a decir Que no A las cosas Que verdaderamente Son importantes Y esta es una herida Del pasado Es un problema De paternidad Un corazón Basado en el rendimiento Quizá dices Pastor Yo no me identifico Con eso Entonces quizás Tienes un corazón Endurecido Y aquí yo creo Que muchos Entramos en esta Categoría Porque estos Somos aquellos Que experimentamos Un abuso Severo Estos no fueron Golpecitos Constantes Esto fue un abuso Severo Fue un abuso Físico Un abuso Psicológico Un abuso Sexual Un abuso Emocional Y lo que sucede Es que este corazón Se cierra Se endurece Lo peor Es que este corazón Cuando ve Una fuente Una cisterna No agarra Las cosas así Las agarra así Solo se moja Pero ni siquiera Tiene reservas Está totalmente Endurecido No es capaz De recibir Un cumplido Ay que guapa Te ves No me digas Mentiras Oye que bien Lo hiciste Y tu piensas Solo me lo dice Para hacerme sentir bien Pero yo sé Que no lo hice bien O sea Estás tan endurecido Que no puedes Recibir afirmación No puedes Recibir amor Alguien viene Y te abraza Y te dice Te quiero mucho Que quiere Imagínate Sembrar semillas Sobre concretos Nunca vas a tener Flores Nunca vas a tener Frutos Y eso es una Mala concepción De muchas personas Que piensan Que los que tienen Un corazón Endurecido Son malignos Y perversos Si tu dices Pastor yo tengo Un corazón Endurecido Tengo una noticia Tu no eres malo No eres perverso No eres maligno Fuiste herido Y abusado Severamente Y como resultado Lo que pusiste Fue una coraza Una coraza Un mecanismo De defensa Que no quieres Que nadie Entre Porque tienes miedo Que te hieran Otra vez Que te lastimen Otra vez Muchos Convierten Este corazón En prácticamente Algo que está Blindado Algo que no se puede Penetrar Y piensas Que esa persona Con un corazón Endurecido Le hace falta Inteligencia Emocional Piensas que no Tiene profundidad Piensas que no Que es totalmente Superficial Que es frío Que es distante Pero si hoy Puedes ver a esa persona Con unos ojos Diferentes No es que sea Emocionalmente Inestable No es que sea Distante No es que sea Frío Es que es un niño Pequeñito Muy asustado Que se metió Abajo de ese corazón Porque tiene miedo Que lo vuelvan A lastimar Y lo que necesita Es sanar Esas heridas Lo que necesita Es una esposa Quizá que lo entienda Más Lo que necesita Son amigos Que quizá Lo entiendan Más Lo que necesita Es un padre Que pueda sanarlo Sabían que muchos Hombres con ese corazón Endurecido Llegan con su esposa Y cuando están con ella Se duermen Y la esposa Está ofendida Porque dicen Yo le aburro No es que es el único Lugar donde se siente Seguro Y descansa Pero tú estás Ofendida Porque piensas Que este Nada más se acuerda Y se duerme Ven como vemos Todo distorsionado Vemos todo Totalmente distorsionado Y cuando esas personas Endurecidas Vas y las confrontas Te das cuenta Que solamente Te dejan entrar En la superficie Nunca se van a presentar Vulnerables Porque en el momento Que te dicen Fíjate que yo pienso esto Y a lo mejor Lo dijo mal Lo tomas mal Y lo atacas Y lo haces pedazos O la haces pedazos Porque por fin Fue vulnerable Y lo volvieron a lastimar La volvieron a lastimar Y se vuelven a cerrar Siempre responden Con sarcasmos Siempre responden Con bromas pesadas Porque tienen miedo A que los lastimen Cuando las cosas Están muy calientes Enfrían las situaciones Se protegen de todos Lo que sucede Es que los problemas De paternidad Ahora crearon Problemas de confianza No confían en nadie Porque ya saben Cómo se siente Que te abusen Severamente Quizás no es un corazón Con moretones Quizás no es un corazón Basado en el rendimiento Quizás no es un corazón Endurecido O los tres Y se le añade Un corazón adicto Y es exactamente Lo que te imaginas Es un corazón Que está consciente De sus grietas Está consciente De sus orificios Está consciente Que gotea Entonces busca Cualquier cosa Para distraerse De ese dolor Se llama Automedicación espiritual Eso no lo mencionamos Mucho en la iglesia Pero hacemos Todo tipo De cosas Creativas Para medicarnos Del dolor De los problemas De paternidad Somos creativos Muchos comen mucho Muchos no comen nada Muchos buscan Substancias Muchos buscan Pornografía Muchos buscan Gastar dinero Muchos buscan Producir dinero Muchos se refugian En relaciones Muchos tienen Una promiscuidad Desenfrenada Nos distraemos Con cosas Porque confundimos Que eso es una pasión Y pensamos Que eso nos va a llenar Pero no importa Sigues goteando Sigues quedándote Vacío Al final del día Pero ahora tienes Esta adicción En nombre de Jesús Te quiero decir Lo siguiente Tú no eres Tu adicción La adicción Es solo una prisión Alrededor de ti Que hoy se va a destruir En el poderoso Nombre de Jesucristo Porque hoy vamos A hacer los ajustes Hoy vamos a ser Sanos Y libres En el nombre De Jesús ¿Alguien cree eso En esa mañana? Hoy Yo no quiero Que seas consciente De tu dolor Yo no quiero Que mientras escribo Esto digas Si soy Si soy Hi selfie No quiero que seas Consciente de tu dolor Quiero que hoy Se sane Lo que el Padre Hoy quiere Es que le des El espacio Para que pueda Restaurar Tus grietas Tus orificios ¿Por qué? Porque las grietas No examinadas Tienden a romper Todo Aprendí esto Sabían que si ustedes Van a una tienda Donde venden cascos Y en la tienda Se te cae Se te cae el casco Lo tienes que comprar Yo no sabía esto ¿Sabes por qué Lo tienes que comprar? Porque el casco Está diseñado Para un solo impacto Y si se te cae De la vitrina Puede que no se vea A simple vista Pero se creó Una fisura Del grosor De un cabello Suficiente Para que en un verdadero Impacto de colisión No funcione Y tu cabeza explote Eso me impactó Muchísimo Porque muchos Sabemos que tenemos Grietas Pero que no queremos Que se examinen Y peor No queremos Que se reparen Y no estamos Considerando Que en cualquier Momento Lo vamos a perder Todo Por un problema De paternidad Que generó Un corazón Roto Que está goteando Con grietas Pero no queremos Que las examinen No queremos Que las reparen Y lo único Que puede Es nuestro Padre celestial Y no entendemos Que si no Atiendo mis grietas Voy a explotar De hecho ya Estás explotando Por eso esta colección Es tan importante Es tan relevante Es tan pertinente ¿Por qué? Porque los problemas De paternidad Se manifiestan En todas las áreas De nuestra vida Se están manifestando En tus relaciones Se están manifestando En tu economía Que eso a mucha gente Si le importa Se están manifestando En tu sexualidad Se están manifestando En tu matrimonio Se están manifestando En tus amigos Se están manifestando En la clase de padre O madre Que estamos siendo Para nuestros hijos Lo que no nos damos cuenta Es que ahora mismo Por los problemas De paternidad Que no hemos permitido Que Dios sane Estamos explotando Con la gente Que más amamos Explotamos Con ellos Explotamos Explotamos Ahí con Ellos Estamos tan preocupados Por no ser Como nuestros padres Que en el proceso Nos convertimos En lo que odiamos Y estamos haciendo Sufrir a la gente Que nosotros decimos Que amamos más Y al ver Lo que pasó En nuestra infancia Y regresamos Ahí donde Donde fueron las heridas Donde fue el trauma Estamos culpando A todo mundo Por culpa de mi papá Por culpa de mi mamá Por culpa que no me atendieron Por culpa que no me amaron Y al culparlos No nos damos cuenta Que nos estamos convirtiendo Exactamente en ellos El problema amigos Es que si tenemos Estas grietas Y no las examinamos Y no nos rendimos A Dios Para que las pueda sanar Para que las pueda restaurar Es cuestión de tiempo Para que explotes Completamente Y ya si Ni siquiera puedes recibir Ya si hay mucha gente Que está sentada Hay mucha gente Que nos está viendo En el internet así Ya ni siquiera Tienes tu corazón Está así Completamente hecho Pedazos Pedazos Ya ni siquiera goteas Ya no puedes recibir nada No importa quien te predique No importa quien te aconseje No importa que video veas No importa que libro leas Ya no puedes Recibir Nada Y ahora Te defines Por los pedazos Por los pedazos filosos De tu corazón Y el que te toca Tiene el peligro De lastimarse también Y decimos Esto es lo que soy Y acuérdate con sarcasmo Esto es lo que hay Tú dices si quieres Esto es lo que soy Y ahora celebramos nuestra miseria Ahora hacemos espacio Para nuestras adicciones Ahora planeamos en el calendario Nuestra propia ruina Yo no sé ustedes Pero necesitamos ayuda Con los pedazos De nuestro corazón Roto Y doy gracias Que tenemos un Padre Que nos sana Que nos ayuda Que es un buen Padre Sabes que la historia De la Biblia Es la historia De un Padre Que va en rescate Por sus hijos Que están hechos pedazos Y traumatizados Y ahí en ese lugar Ese Padre dice Yo te amo Estoy orgulloso de ti Yo te veo Pero no solamente eso Yo puedo sanarte Yo puedo restaurarte Y esto es tan claro En la Escritura Que el último versículo Del Antiguo Testamento Dice lo siguiente En Malaquías capítulo 4 Dice estoy por enviarles Al profeta Elías Antes que llegue El día del Señor Día grande y terrible Él hará que los padres Se reconcilien con sus hijos Y los hijos con sus padres Y así no vendrá a herir la tierra Con destrucción total Después de esto Hay 400 años de silencio En donde no hay documentado Nada que Dios haya dicho Se rompe el silencio Cuando nace un niño En un pesebre En Belén Jesucristo La imagen de lo que es el Padre Esta es la promesa Que dice Hijo les es dado Padre eterno El cual viene a restaurar El corazón de los padres Con los hijos Y de los hijos Con los padres Jesús vino a darnos El mensaje del reino Y el mensaje del reino Es el siguiente Puedes confiar En que hay un Padre Que puede sanarte Puedes confiar Que hay un Padre Que te ama Y quiere lo mejor Para ti Por eso el plan del Padre Es que aceptemos a Jesús Porque es la imagen Visible de Él Jesús rompió la maldición Jesús nos da la gracia Para poder nosotros Romper con los patrones Y por sus heridas Nosotros podemos ser Sanos Pero quiero cerrar esto Porque tengo que ser Muy sincero con ustedes Si Dios quiere sanarte ¿Cuántos quieren recibir La sanidad de Dios? Pero amigos Sanar duele Esto ha sido Un paradigma Que muchos No hemos entendido Sanar Duele Y ojalá Tengamos presente esto Porque escucha muy bien Mientras más profunda Sea la herida Mientras más grande Sea el trauma Más dolorosa Es la recuperación Y créeme Sé de lo que te estoy hablando Porque no nos hemos dado cuenta De esto Aquí como me ven A mí se me ha roto El tendón de Aquiles Me he fracturado Las dos tibias Y perones Me he destruido Las dos rodillas Ligamentos y meniscos Actualmente Ligamento cruzado Y posterior Y meniscos Están hechos pedazos De esta rodilla Me he fracturado Codo Me he fracturado Radio y cúbito Me he fracturado Mandíbula Me he desgarrado El pectoral El bíceps Y el hombro El manguito rotatorio De esta fue totalmente Hecho pedazos Sé lo que son Las lesiones Sé lo que son Los traumas Como se llama En medicina también Los que atienden Las fracturas Y los desgarres Se llaman Traumatólogos Y cada vez Que me lesiono Cada vez Que me rompo Un hueso Me desgarro Un músculo Un tendón Un ligamento Voy Con mi doctor Increíble Mi doctor Por cierto Comercial Y el me dice Oh ahora Que te pasó Le digo Ya ve E inmediatamente Me dice Lo que viene Y miren Se los digo De verdad No es por sonar Muy machito Mucha gente Le ha pasado Cuando te quiebras Un hueso No duele Sientes caliente Cuando te desgarras Un ligamento Sientes que algo Se revienta Y sientes Como chile Eso es todo Pero cuando Te van a meter Las inyecciones Cuando vas A la rehabilitación Cuando vas Al fisioterapeuta Cuando empiezas A hacer Los estiramientos Es más Las operaciones No duelen Vas Te ponen anestesia El especialista Entra Te abre Con un bisturí Mete un chorro De máquinas Cerruchos Cinceles Topodador A todo Y arreglan El problema Pero sanar El posoperatorio La única forma En que lo puedo Describir Es que es un dolor Crónico Constante Te operaron Ya quedó Resuelto Te pusieron El ligamento Te pusieron El injerto Del menisco Ya te metieron El robotsito Y te hicieron La ortoscopía Y te hicieron Te dejaron Todo perfecto Pero vienen Días En donde moverte Te duele Donde no puedes Levantar un brazo Y tú dices Realmente ya quedé bien Si Ya quedaste bien Pero sanar duele Señor Sáname Si te sano Te opero Y quedas listo Con mi presencia Pero sanar Duele Y es ahí Donde nos sacamos De onda Porque la rehabilitación Duele mucho La rehabilitación Es peor Que la lesión Y ahí Cuando está El fisioterapeuta Y te dice Voy a meter El pulgar acá Y voy a meter Una aguja acá Y estírate acá Y cuando lo haces Y dices Oye Tú me estás Lastimando más No resulta Que cuando más Sientes Que te están Lastimando En la rehabilitación Más estás sanando Y cuando vienes Al padre Y vienes A la casa Del padre Y vienes A la iglesia Dios te sana En un instante En su presencia Te opera Pero la rehabilitación Es donde un líder Te dice Vamos a enllezar Esta parte De tu vida Vamos a inmovilizar Esta parte De tu vida Vas a tener Que estirar Para que recuperes El rango De movimiento Que perdiste Por la operación Que te sanó Y tú Ah Si Y va a doler Mucho Y te vas a sentir Inseguro Vas a sentir Que no quedaste Bien Pero ya quedaste Solo que tienes Que rehabilitarte Y mucha gente Se lastima Va al doctor Y le dan el diagnóstico Y te dice Tenemos que operarte Y tú dices No, no me opero Porque me va a doler La operación No, te va a doler La rehabilitación No, yo no quiero pasar Por eso una vez más Y estamos dispuestos A seguir rotos Por no querer pasar El dolor De la sanidad Y de la rehabilitación Hacemos mucho Dios Pero cuando Se te presenta Yo mi rodilla Derecha La tengo reconstruida Totalmente Tengo una prótesis Y toda la onda Porque se me hizo Pedazos Y el doctor Me dijo lo siguiente Rodrigo Si no te operas Vas a quedar inválido Y lo único Que va a pasar Es que te van a tener Que poner una onda Como de pirata De madera Porque ya cuando Creces mucho De edad Ya no puede hacerse Lo que te puedo hacer Hoy Cuando te presentas Con una amenaza Que no vas a caminar Tú dices ¿Sabes qué? Opérame Por las buenas Sí Pero no conozco Una persona Que hayamos pasado Por una lesión Por una intervención Quirúrgica Y una rehabilitación Y que salgamos De ella Que nos pregunten ¿Dolió? Muchísimo Valió la pena Cada minuto Cada minuto De dolor En la recuperación Valió La pena De hecho Esta es mi rodilla Fuerte hoy La que pasó La rehabilitación La que pasó La sanidad En esta es donde Me apoyo Cuando terminas Ese proceso De sanidad Dices Que bueno Que pasé Por ahí Y la biblia Nos los enseña En el salmo 119 David dijo Salmo 119 Verso 31 El sufrimiento Me hizo Bien Porque me enseñó A prestar atención A tus decretos Amigos El poder De sanidad De nuestro padre Es hermoso Pero el proceso Será muy Doloroso Y no te quiero Engañar No te quiero decir Ven que Dios Te sane Te va a doler Eso si Te va a doler Más No entrar En ese proceso Vas a quedar Roto Toda Tu vida Y es por eso Que Me encanta Lo que pasó En la cruz Uno de mis Capítulos Favoritos Isaías 53 5 Dice lo siguiente Isaías 53 5 Si lo tienen Por ahí Isaías 53 5 Si no lo tienen Se los leo Dice Mas Él fue Herido Por nuestras Transgresiones Moreteado Por nuestras Iniquidades El castigo El castigo Por nuestra Paz Cayó Sobre Él Y por Sus heridas Hemos Sido Sanados Esto me Encanta Porque quiero Aterrizar Todo lo que Hemos hablado En esto Todo es Por el pecado Todo es Por el pecado Y el pecado Sabemos que es No dar En el blanco Pero la vida Nos enseña Que no solamente Hay pecado Sino que hay Transgresión Y la transgresión Es cuando Superamos Un límite Que ha sido Impuesto En nuestra Vida Y una vez Que superamos Ese límite Constantemente Se forma Lo que Se llama Iniquidad Y la Iniquidad Precisamente Son esos Patrones Que vemos Heredados Ciclos Que se Repiten Iniquidad Es algo Que está Torcido Algo que Tiene una Dirección Que no Va Hacia donde Debería De ir Amigos Esto es Tan importante Y esto es Muy cercano A mi Corazón Porque Leti Y yo Somos Bendecidos Con dos Hijos Preciosos Y Curiosamente Esta Semana Ellos Dos En su Modo Personal Están Hicieron Algo Y están Haciendo Algo Que tiene Que ver Con sueños Personales Esa Semana Si me Van a Poner Las Fotos Vale Fue Invitada A modelar Y ahí Fueron Y vieron Su cara De Su Lander Ahí Le Magnum Le Tigra Y ahorita En esos Momentos Mientras Estoy Predicando Mi Hijo Está En Ciudad De México Jugando Los cuartos De Final De Un Torneo Que Lo Llevó Un Equipo Pero Lo Vio Otro Equipo Y Lo Contrató Otro Equipo Por lo Buen Que Juega Y Están Los Dos Cumpliendo Cosas Bellas Y Yo 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 Lloro Mi Corazón Se Derrite Al Ver Que Están Haciendo Lo Que Aman Y Que Les Gusta Pero Esto Le Va A Mucha Gente En Internet Mis Hijos Nacieron Doblados Nacieron Con Iniquidades Nacieron Con Patrones Que Leti Y Yo Les Hemos Heredado Y Así Nosotros También Traemos Iniquidades Traemos Patrones Traemos Algo Que Ahorita Muchos Esa Esa Nuestra Condición Y Que Es Lo Que El Padre Nos Propone Lo Que El Padre Nos Dice Es Que Entremos En El Proceso De Sanidad Que Jesús Ganó En La Cruz Del Calvario Este Proceso De Sanidad Duele Dile Que Este Al Duele No Es Que Olvido No No Es Que Decido Escojo Que Aunque Pasó Lo Que Pasó No Habrá Venganza Este Proceso Sé Que Va A Ser Súper Doloroso Pero Al Final Va A Valer La Pena Y Quiero Dejar En Perspectiva Porque El Próximo Domingo Me He Tomado El Tiempo Todas Estas Semanas Porque Pude Haber Entrado Así A Como Va Pero Sé Que Muchos De Nosotros No Hubiéramos Aceptado Este Proceso Si Primero No Teníamos Perspectiva Y Este Proceso De Sanidad Funciona De La Siguiente Manera Lo Primero Es Mirar A Jesús Y Filtrar Nuestras Heridas A Través De Las De Él Te Animo Que En Tu Casa Tú Leas La Crucifixión Y Te Vas A Dar Cuenta Que Es El Mejor Ejemplo De Cómo Sanar Te Vas A Dar Cuenta Que Lo Estaban Matando Y Jesús Decía No Les Tomes En Cuenta Este Pecado No Saben Lo Que Están Haciendo Vamos A Tomar Esto Como Que Están Confundidos Cuando Tú Entiendes Ese Tipo De Comportamiento Ves Lo Que Te Hicieron Tus Papás Ves Lo Que Te Hicieron En El Pasado Y Tú Dices Creo Que No Sabían Lo Que Estaban Haciendo Nadie Sabe Ser Papá Nadie Sabe Ser Mamá Así Que Voy A Filtrar Mis Heridas Por Las Heridas De Jesús Porque Curiosamente Por Sus Heridas Nosotros Somos Sanos Lo Segundo Es Reconocer El Dolor Y Esto Es Debería De Ser Obvio Pero Muchos De Nosotros No Estamos Reconociendo El Dolor Estamos Huyendo Del Dolor Y Cuando Se Menciona El Tema No Hablamos Más Estamos Huyendo Y Esto Creo Que Muchos De Nosotros En La Iglesia Hemos Tenido Culpa De Esto Porque Tan Pronto Vamos A Poner Así En Atmosfera De Cristianense Estamos Ministrando Alguien No Se Ha Hablado Profundamente De La Situación Perdona Abre Tu Corazón Perdona 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 Y Eso Es Lo Equivalente Imagínate Que Estás En La Calle Y Tienes Un Accidente Un Siniestro Grande Estás Tirado Ahí Saliste Por El Parabrisa De Tu Coche Y Llegan Los Efectos Especiales Y Vienen Los De Primeros Auxilios Y Te Ponen En La Camilla Y Lo Primero Que Te Dicen Tú Perdonas Al Otro Conductor No Sé Ni Dónde Estoy Tú Perdonas Al No Este Proceso Es Doloroso Y Lo Primero Que Tienes Que Hacer Es Ey A Ver Se Te Quebró Una Pierna Se Te Salió Un Ojo La Clavícula Tienes Hecho Pedazos Tienes Perforado El Páncreas Te Quedan Pocas Horas De Vida Pero Hay Un Cirujano Llamado El Padre Celestial Que Puede Salvarte Que Puede Restaurarte Lo Segundo Lo Tercero Perdón Ve A donde Puedas Sanar No A donde Te vas A lastimar Más Ay Somos Especialistas En correr A donde Nos vas A lastimar Más Acabas De terminar Una relación Que te hizo Pedazos Y al Otro Día Te coquete Alguien Te dices Este es Diferente No Bruta No Perdón Perdón Lo Que Necesitas Saben Para Qué Existen Los Grupos NGI No Para Escuchar Otra Prédica Quieres Prédicas Hay Billones En Youtube Vente El Domingo Los Grupos NGI Es Para Que Tengas Comunidad Con Alguien Más Es Para Que Te Relaciones Es Para Que Puedas Llegar Te Hecho Pedazos Yo También Pero Estoy En El Proceso De Sanidad Yo También Vea Donde Pueden Sanar No Donde Te Van A Lastimar Más Por Favor Es Tan Obvio Pero A veces No Lo Entendemos Me Encanta Una Vez En Este Proceso Estoy Mencionando El Proceso De Sanidad Del Padre Mira Jesús Filtra Tus Heridas Por Las Heridas De Él Segundo Reconoce El Dolor Tercero Veo El Lugar Donde Te Sanan No Te Van A Lastimar Cuarto Escoge La Empatía Que Significa Esto Cuando Empieza A Tener Significado Todo Lo Que Te Ha Pasado Y Tú Dices Ay Por Para Hablar A Las Personas Que Han Pasado Lo Mismo Y Decirles Dios Te Puede Sanar Dios Te Puede Restaurar Por Eso Me Partieron El Corazón Cuando Tenía 17 Por Eso Me Lo Partieron La Semana Pasada Y Dios Te Está Sanando Porque Hoy Puedo Ayudar Otras Personas Empieza A Tener Significado Todo Lo Que Te Ha Pasado Y La Clave Porque Eso Me Esto Es Cuando Escuchas Este Mensaje Y Dices Ok Me Han Pasado Tantas Cosas Si La Persona Que Está Al Lado Supiera Lo Que Me Ha Pasado Se Cambiaría De Lugar Pero Empecé A Congregarme Empecé A ver A Jesús Y Mis Heridas Las Voy A Filtrar Por Las Heridas De Él Reconozco Que Me Duele No Voy A Huir Más Tengo Problemas De Paternidad Tengo Problemas Con Mi Mamá Tuve Un Papá Muy Duro Terrible Trágico Ausente Voy Y Estoy Llegando A Un Lugar Donde Me Pueden Sanar Y Empiezas A Llegar A Tu Grupo Empiezas A Llegar A La Iglesia Y Poco A Poco Recoges Pedacitos A veces Se Caen Otros Dice Dice Señor No No Puedo Y Te Rindes Lo Que No Sabes Es Cuando Te Rindes Con Todos Los Pedacitos A Dios Dios Empieza Este proceso De sanidad La fuente De agua Viva Y empieza Agarrar Los pedazos De tu corazón Y hacer la operación Que solamente Él sabe hacer Y empieza a unir Partes Empieza a hacer esto Y cuando Vienes A ver Pone un nuevo corazón Uno que no gotea Uno que lo que Recibe Lo contiene Y si Algo se escurre No es porque gotea Es porque Sobrabunda Le dan amor Y recibe amor Le dan afirmación Ni recibe afirmación Porque Esto Es el proceso De sanidad De Dios Sanar Duele Pero vale La pena Vale la pena Recibes algo Pero permanece En ti Disfrútenlo ¿Qué? Punto número 4